de la más importante encuesta que convoca a los líderes de opinión. La encuesta, entre otras cosas, evaluó el desempeño del gobierno, las instituciones y los desafíos del país. El gobierno nacional no pasó el examen frente a los líderes de opinión de acuerdo a la encuesta que se hace con ellos y la firma, cifras y conceptos. Muestra las peores calificaciones en los últimos años. Hay un trío de funcionarios que sacan la cara por la administración del gobierno Duque, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud y el director del DANE. La encuesta también refleja que el ministro de Defensa es el funcionario peor calificado. Diego Molano obtiene apenas 27 puntos sobre 100 y es en la historia del panel, en los 13 años, no solamente el peor ministro de Defensa, que nosotros mostramos la serie histórica, sino cualquier otro funcionario. Y muestra cómo para los líderes de opinión los últimos gobiernos han bajado su popularidad. Está reflejando lo que siente la opinión pública. Yo creo que estamos todos muy aburridos con un gobierno que no está dando los resultados que esperábamos. Estamos todos muy aburridos por una pandemia que no nos ha dejado recuperarnos. Dentro del ranking de las mejores y peores instituciones están en una orilla las Cortes y en la otra el Congreso. Las tres Cortes y el Banco de la República, las instituciones con mayor credibilidad. Las de menor credibilidad son la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República. La encuesta resalta la labor de las autoridades y el personal de salud durante la pandemia, ubicándolos en el primer lugar con un 83% de popularidad entre los líderes de opinión. Le siguen las sociedades científicas con un 66%. Lo que estamos viendo es un reconocimiento que le están dando los líderes de opinión a los profesionales de la salud. Además, están muy bien calificados. Dentro de los desafíos que tiene el país, los líderes de opinión pusieron en primer lugar el riesgo de un fraude electoral, con un 34%, seguido de la corrupción, con un 23%. En desafíos económicos, la principal preocupación es el desempleo, con un 31%, y la reactivación económica, con un 21%. En temas sociales, el primer lugar lo ocupa la desigualdad, con un 35%, seguido de la reducción de la pobreza, con un 22%. ¡Gracias! ¡Gracias!